El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía Si una vela se le apaga, otra le queda encendida Si una vela se le apaga, otra le queda encendida Si yo no te conseguí, es porque no me has gustado Si yo no te conseguí, es porque no me has gustado Es como comprar zapatos que te quedan ajustados A las que usan balda abierta les gusta esta melodía Porque cuando das la vuelta Porque cuando das la vuelta Uy 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 mamita mía Yo ya tengo dos mujeres, ahora tengo garantía Ahora tengo dos mujeres, yo ya tengo garantía A una la saco de noche, a una la saco en el día A una la saco en el noche, y otra la saco en el día A una la saco en la noche, y otra la saco en el día A una la saco en la noche, y otra la saco en el día Y seguimos adelante su amigo Panchito Arámbulo Y ahora con Norteño Oigado ¡Ay no más! 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 ¡Ay no! ¡Gracias!